Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. Es gratis. Hay herramientas de creación que te permiten recordar y editar tu podcast drive desde tu teléfono o computador. Es fácil, desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor distribuirá tu podcast para ti, para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Lo vas a escuchar en todos lados. Apple Podcasts y Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. La mujer en la poesía de la metapoesía es, digamos, el masterclass de hoy. Hoy mostrarles quiénes han sido las escritoras del Movimiento Internacional de la Metapoesía. Desde qué época, cómo comenzamos como, digamos, movimiento literario, con una estética particular. Y qué incluyó a partir, digamos, de casi cada década teníamos una escritora nueva, una mujer nueva. Y entonces ahora con lo que ha sido el 13 de octubre, con la presentación de lo que fue el Día Mundial de la Metapoesía, nosotros queremos hacer una invitación a las mujeres escritoras, a las mujeres poetas, que, digamos, presenten y envíen sus libros al primer Premio Internacional de la Metapoesía. Lo que queremos es jóvenes poetas, escritoras, que, digamos, acojan en su seno la metapoesía. Y hoy queremos presentarles a las grandes escritoras nuestras que han estado ahí desde el principio. Tenemos a Tati Hernández Durán, a la cual dedicamos también un masterclass. También a Miriam Mireles, de Venezuela. Y tenemos a Karina Rieke, que es una escritora que firmó el manifiesto, que ha estado pasiva durante mucho tiempo en el movimiento de la Metapoesía. Ha sido también Claribel Díaz. Así que, qué buenas noches, bueno que estás ahí. Y me está acompañando Miriam Mireles, de Venezuela. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo te va? Estamos todos bien por acá. Están contentos de participar de nuevo en este masterclass. Perfecto. Que ustedes han creado. Excelente. Excelente por estar aquí. Ya nosotros dedicamos un estudio completo a la literatura de Miriam Mireles. Hoy queremos hacer una conversación y una presentación de los textos fundamentales, de los textos que a mí me gustan de Miriam Mireles, y al mismo tiempo presentar a las escritoras y hacer un diálogo de esa perspectiva. ¿Qué ha estado sucediendo con la literatura hecha por mujeres? Pues, digamos, y me están preguntando que si entraron ya, ya entramos hace tiempo. Ya, 8.30. Déjame ponerle ahí. Ya estamos adentro. Claro, parece que alguien ya entró por ahí. Escuché el pop. Ahí está Karina Rieke. Bienvenida Karina Rieke, que está ahí de nuevo con nosotros hoy en Elogio a la Metapoesía y el Loto. Hoy en Elogio a la Metapoesía y el Loto tenemos lo que es la Mujer del Min, en el Unión Internacional de la Metapoesía y el Estueto Masterclass número 148. Queremos que la gente que nos sirve, ya Bernardo, sin favor, desde Mucha, está ahí con nosotros. Así que, ¿cómo te encuentras Karina? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con todos. Y Bernardo, ¿cómo está Bernardo? Estamos felices de estar aquí hoy. Perfecto, con estos cambios terribles de las horas, Santo Domingo, Nueva York, Madrid, es terrible, ¿no? Bueno, aquí son las 2 y 32 minutos de la mañana. Óyeme eso, óyeme eso, qué terrible es esto. Así que vamos a comenzar, entonces, hoy yo tengo, para continuar el diálogo de lo que es la literatura de las mujeres escritoras de la metapoesía. Digamos, los primeros 15 años de la metapoesía, sobre todo la fundación de la metapoesía, fue tumultuosa. Si nosotros hacemos un estudio de lo que ha sido la literatura hecha por mujeres en el taller literario César Vallejo, donde surgió la metapoesía, digamos, en el 13 de junio de 1939, tenemos escritoras que todavía continúan, de las que yo tuve contacto en el taller literario César Vallejo en la Universidad Autónoma, Santo Domingo, están, digamos, Irene Santos, Chagra Corniel y Lócan, Cide, que fue la primera y única directora del taller, coordinadora del taller literario César Vallejo, ¿no? Que fue una, es una abogada importante, que se ha dedicado al estudio feminista, digamos, de las escritoras y de las activistas en la República Americana. Irene, que es una escritora importante, profesora universitaria en Nueva York, y Sara Corniel, que también tiene un PHD en los Estados Unidos. Dulce Orella, señor. Sonia Medina, déjame, digamos, silenciar el micrófono de Antonio. Y entonces, Sonia Medina y Sara Merán fueron del grupo de las escritoras que participaron en el taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. De ese grupo, Sonia, Sara, Clariver Díaz, Irene se estaba yendo, digamos, Soida ya se había ido, y Lócan así terminó en lo que fue los 90. Del grupo que quedó, digamos, en el César Vallejo, fue, digamos, Carina Clariver Díaz, la que firmara el texto, el manifiesto del 13 de octubre de 1890. Y al mismo tiempo hizo una vinculación importante con lo que es el psicoanálisis y la metapoesía, y ha continuado haciendo su trabajo hasta la actividad como una profesional, como una poeta. Y Bernardo va a leer alguna de sus poesías en términos para plantear lo que es un reconocimiento a las escritoras, a las escritoras de, en el movimiento internacional de la metapoesía. Para nosotros es importante eso. También, luego de el grupo, digamos, que yo coordiné y dirigí, Sonia, Sara y Lonca estaban allá en los 80, Irene estuvo en los 80, quedaron Carmen Sánchez y Petra Sabiñón, de esas escritoras, que todavía están haciendo vida y gestión cultural y literaria en la República Dominicana. Nosotros hemos mantenido un sello, una impronta literaria, dado que en estos 30 años, digamos, hemos crecido con la escritura femenina. Y de esa escritura femenina, obviamente, está una escritora importante, que es Tati Hernández Durán, y ella dirige, y está entregada completamente a lo que es el Festival de la Poesía de las Montañas, y que sale ahora recientemente. Y Karina y yo vamos a participar en dos ocasiones. Ella me acaba de informar una noticia importante, que va a ser un día dedicado a la metapoesía, y va a invitar a los principales metapoetas de Sevilla. Y también hay un recital que es sobre la lectura de los amantes, la escritura de los amantes. Y Karina y yo vamos a leer también una obra. Entonces, me gustaría comenzar con una mujer que ya nosotros hemos presentado. Lo que vamos a hacer es, digamos, leer un texto clave de ella, que es el texto, digamos, que es el texto famoso, el texto de antología. Digamos, cada escritor tiene un texto, de alguna manera, que la mayoría seguimos. Y este texto es de Tati Hernández, paisaje de la espera, ¿verdad? Siempre retomas junto al arrecife, allí donde el sol te acaricia sin que intermedien las sombras. No te llegue la nocturnidad de una luna que propicie respuestas. Y te quedas absorta en el palpitar de las olas o en el juego de la espuma al reto de las peñas. Quisieras que el sol fuese la luna para revivir otro momento, donde hubo vino, donde hubo risas, donde entendiste que había oculto un deseo. Tan solo ves un paisaje con un ancho mar, un barco distante, dos pelícanos hambrientos, cuatro hombres, caña en mano, inmóviles todos como tú, un silbido interrumpe tus letras, te insertas en ese paisaje de la espera. Es un texto clave, ritual, para nosotros los escritores de la metapoesía, cuya estética es un poquito más cerebral, más lógica. La literatura refrescante de las escritoras de la poesía, de la metapoesía es importante. Nosotros encontramos esa dimensión lírica, intimista, autoreflexiva de los textos de cada una de las escritoras. Y por eso queríamos hacer esta presentación. Yo siempre he querido tratar, digamos, llenar de intimismo el proceso cerebral, literario, estético, autoreflexivo nuestro. Y entonces traer ese aspecto, digamos, suave, femenino, íntimo, pasional y romántico, acuicioso y juicioso de las escritoras de la metapoetas, de la metapoesía es importante para nosotros. Y entonces esto es un llamado a las escritoras de la mía que participen en lo que es el primer premio y queremos tener más mujeres en el primer premio internacional de la metapoesía. Y entonces también quiero presentar un texto de, digamos, un texto leído, un poema de Tati Hernández Durán, que va a ser leído por José Enrique Dalmonte. Y dice así. Voy a tratar de sacarlo aquí también, por si acaso no se me va. Aquí lo tengo. Y voy a presentarlo en grande. Distancia. Poema de Tati Hernández Durán. Distancia de la nada, palpitando en esta esfera, nos envuelve en el quejido de unos besos. Distancia del abismo, de una esfera, de un deseo, de un camino. Distancia en lo lejos, en lo cerca, en nuestro aliento, en nuestra voz, entre luces, respirando. Esa es Tati, nuestra escritora y gestora importante. Ah, no. Pero hay un... Déjame quitarlo acá. Entonces poner, eliminar a esa sujeto. Ok. Y un texto que yo inicié, Apenas el cielo se abra, en tres tiempos, Miriam Mireles. De Tati, la impronta en la metapoesía ha sido que el movimiento esté en movimiento. Esa es la pregunta. Un apoyo continuo. Tati reconoció la metapoesía en Jarabacoa como un premio estatal de la ciudad. Y entonces se ha mantenido como un estandarte importante. Es una especie de timonel dentro del movimiento de la metapoesía y dentro de su escritura y sus rabias, sus transformaciones en la literatura en la República Americana. Un paso importante es nosotros llevar y asumir a lo que fue Miriam Mireles en la República Americana, en el primer congreso de la metapoesía. Y entonces ella hace y dedica un congreso completo de la metapoesía. En tercer tiempo, Miriam Mireles, Apenas el cielo se abre, a tres tiempos, solitario, cuida la ventana, erguido, espera, trémulo, avisa, no puedes volar, Simula, simula, simula un manto rojizo sobre puntos de paradoja, el aura desde adentro apenas febril, casi herida, se confiesa vulnerable, no importa el ritmo lento, piensas y tecno existes en migas, avatar del final virtual. Lunes en solitario, abotonado a una oración, dibujo las rutas de sus constelaciones, en carruajes mundanos de señores astrales, no trae testimonios ni rastros, tan solo un alfaje alfilado en sus puntas y un monet en sus manos, mujer con sombrilla, un terciopelo pronuncia la doble L y la A y van a el aire, hasta que se hace silencio, las colondrinas se dan cuenta de que no vuelan, o de los ápices solo prende una flor, en dos abrazos leo los sacrantísimos libros y en orgía detiene los misterios con su mirar, desde ayer, lunes, quedó para después, sin espejismos son un adiós, en esa tregua que nos resucita, sobrevive cabijado, cobijando entre lunes y martes, presumido, se inclina para besarla, como era su costumbre, pero los nuevos amarillos en flor, casi envidiosos, casi no se le permiten, casi lo detienen, su beso ya estaba, las opacas mañanas exhalan el vetiver, con los cuerpos alguna vez que encontraron, como en un bálsamo de pájaros, hembras y machos vacilantes, ofrecen sus descantos sin saber el por qué, contienen apariencias, padecen sin ofrendas, en mesas vacías, fotografías transparentes, frases que nadie entiende del aleteo, de la no mirada, de la despedida, las mujeres del otro lado, sintieron su censura, viajaron sin bióticas en su lago, nube, desires en azar, desnudas volaron, adheridas a sus pájaros, con reflejos hermosos, tibios, acunados por la luna, sus bellos, sus bellos cortezas semillas, se deshicieron en el mar sin sol, en desamparo, sin regreso a la comarca, ellas bajo duda, aperfumadas, anárquicas, tienen un deseo para su entrega, el beso, ellas bajo incordio, sin lluvia, ni tempestades, tienen un deseo para el retorno, el abrazo, ellas bajo las tachuras, sin peticiones, sin recordatorios, tienen un deseo para la revuelta, abrir sus claraboyas al sol, a las miradas, a sus cuerpos, muero del amar demasiado, al arroparse en la espuma, las palabras incompletas, sin vestigios de corales, con inciensos prendidos sobre el centro de tu abandono, muero del amar demasiado, abierto a la costumbre, cuerpo, cuerpo, con preludios sobre el musgo marino, muero del amar demasiado, con entregas a la conjura, tras luz del polen, cuando el sable a tres pasos, tiende a las islas con sus besos, con la sal de los relojes, ajustados a los segundos, con el zigzag del pájaro, que vuela el último día, hace horas, intento encontrar el azar de aromas, aparece en mares, en un albur, hace minutos, miro por entre los verdes de los pájaros, brota el peligro, de un hombre que no besa, hace segundos, se oyen los ecos del no, puedo, las frases cortas, se volvieron incertidumbres, hace unas calles atrás, libra la oscuridad, la borrosa finge en madrugadas, ser eterno, hace día, se desordenaron los infiernos, quedaron vacíos los lechos del cielo, sin lloviznas, sin aguaceros, hace una distancia, que recorro el estar allí, y detrás de esa anchura, renace otra, hay una dimensión, digamos, crítica, femenina, especial, a la dimensión, digamos, del romance, que de alguna manera, de alguna manera, solapada en el texto, en el texto de Miriam Milere, Miriam Milere en tercer tiempo, ¿no? Y es de alguna manera, yo, desde la perspectiva analítica y clínica, me resulta interesante el texto, porque además, es al hombre que no besa, ¿no? Al hombre que no besa, al hombre que no busca, al hombre que no utiliza, los elementos esenciales del amor, del romance, ¿no? Al hombre que quiere ir directamente, al hombre, digamos, que no es pasional, al hombre que la mujer reclama, y continuamente critica, ¿no? Pero bésame, pero mírame, acaríciame, pero tócame, ¿no? Al hombre, digamos, bruto. Entonces, hay esa ritmicidad, esa dimensión, digamos, coqueta, inicial, indirecta, importante en la literatura, del texto, apenas yo se abre, a tres tiempos, de Miriam Millet, pero que es una profunda herida, incisiva, al hombre macho, no sensual, no pasional, no papichulo, ¿no? Al hombre, digamos, que no besa, que es una dimensión importante, de la, de la, digamos, del arquetipo de la ciencia de amar, y es una pregunta, una cuestionante, que clínicamente nosotros encontramos, ¿por qué el hombre deja de amar? ¿Por qué el hombre deja de besar? ¿Por qué el hombre quiere solamente el, el sexo per se? Y no busca más allá de la mujer. Entonces, hay esa reflexión continua, constante, en este texto que me parece importante. Así que, con esas dos mujeres, con Miriam Mireles, y con Tati Hernández Durán, vamos a pasar, entonces, al texto de Bernardo Silfavor, y al final, como tenemos a Miriam, vamos, entonces, al final, después de Antonio, que ella lea algunos aspectos, y, digamos, no diga, no haga una invitación a las mujeres, para que, para que participen también, en el primer premio internacional, de la metapoesía. Después de estos anuncios, le damos chance a Bernardo Silfavor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miriam, ¿cómo están? Antonio, ¿cómo se sienten? Yo para hoy... Te escuchamos perfectamente, está bien claro. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. El libro de Claribel, de su primer libro, Ser del silencio, este que tengo aquí, tengo un breve comentario, y entonces luego pasaré a leer unos poemas, que son relativamente cortos, los poemas. Empiezo diciendo, el título, Claribel Día, y Ser del silencio. Ser del silencio, es un poemario que habla lo profundo, lo enigmático, lo sensual, erótico, así como el estado espiritual y social de una entidad esencial del universo. Entidad viva que es ese ser racional, pensante y de sentimientos. Entidad y ser viviente que susurra al oído cósmico las vivencias de un mundo que ama, de un mundo que sufre, de un mundo que canta sus penas, sus alegrías, sus vaivenes policrómicos, de procesos gestuados, en el verso que se gesta elegante. Es un mundo desigual en todos los matices, culturales y sociales. Esta poemática de esencias politemáticas es síntesis binaria de las palabras en un metalenguaje de sonoridad híbrida que alivia las llagas sociales y humanas generado en el comportamiento psicoafectivo que se plasma en el metapoema el tiempo en el ocaso. Ser del silencio es entidad existencial que llega y se asienta en el inconsciente desde la circularidad del pensar y desde un delta del sentir plagado de razón y sin razón del inconsciente hecho realidad en las olas espumosas que dejan sus huellas de llamaradas en la marca de estos poemas como sendas por donde se ha de transitar en paz y libertad. Claribel Díaz traza la ruta de una poética de la vida, una poética de la existencia, porque en cada verso y en cada poema hay trozos de ella en continuo ascenso y en continuo movimiento que se dice en perpetuo. En estos textos existe una cualificada sutileza, una histriónica bondad, una especulativa verdad de certeza plena que sabe cuál es la esfera en la que se sitúa el objeto poético del texto. La luz argumental de los tramados textuales enciende en un diálogo que subvierte en la esencia misma del lenguaje poético, siendo tautológicamente verdad su valor ético y su valor estético. Desde estos valores presentes en este poemario, la contingencia de lo sutil es un esquema transhumano dado desde y hacia una realidad paralela a la que vive la poeta, cirniéndose en devenir profético y real de acción enunciada como un tiempo en regresión. Dice la poeta, todo parece distancia y tiempo en este instante en este lugar que arde en el aliento. Verdad verdadera por donde han de ir las estelas de estos versos vestido del blanco esplendoroso de sus musas, sus dioses, sus monstruos o sus demonios. Y cierra el texto la poeta diciendo, este instante se marcha y se repite en el olvido, eternamente cerca como el tiempo. Es el dolor una temática que trasciende en la poética de Clariver Díaz que verticaliza y horizontaliza de pies a cabeza toda la poemática. Este dolor se localiza en enunciados insinuados a piel de versos como estos. Dejé mi nombre y mi esencia. La soledad hizo eco en la prisa. Soy lecho angosto en que perece el día. La noche me posee, me eterniza en un suspiro que se llama muerte y se pronuncia olvido. Y es que en su aliento se desvelan finas y delgadas hebras humanas que se enhebran con agujas y situaciones y sábanas agujereadas en múltiples pozos blancos o negros que dan hacia abismo de lluvia helada pero clara. Todo huele a ausencia en el espacio en que habitas sin estar en la luz que te desgarra en el llanto. Ser del silencio hace acopio de las más sublimes sensibilidades del alma. Ser del silencio es memoria y olvido. Es recorrido del instante y del llanto. Es recuerdo envolvente. Es definición de lugares, de objetos, de estancias, y añoranzas. Ser del silencio es la andadura de lo perpetuo por la historia mítica y mística del ser y del silencio. Ejemplo de esto, de este tránsito es el poema titulado Reminiscencia. Este poemario de Claribel Díaz es como ese mar contenedor de serenas y mansas aguas. Somos cómplices extraños de un recuerdo inescrutable. La nostalgia nos encierra en un ámbito de espera, pero también feroces y turbulentas aguas engullidora con lengua de sal marina y sin miramiento a cualquiera que ose poseerla desde cualquier tópico. hay esta noche eterna este pálido rito de miedo que nos mira soledad que asciende brecha por donde asoma que se apaga. Así como Titelio epigrafiado en el poema titulado Epitafio se infiere que este mundo se acaba para todos los seres que lo habitan con un murmullo. Ella, la poeta u otro de esos seres que le encienden los sentimientos, observa cómo su rostro se apaga en el espejo. Su testimonio es terrenal y visionario. es de sueños que se sueñan diciendo lo que dicen en los sueños soñados en estos en este cosmos. Ser del silencio es una poética franca, una poética abierta, sin atajos. Clariber Díaz en este su primer poemario se crea, se hace poesía en el poema. Ella es el poema. Se siente en el canto adolorido del desasociado, ciego, se siente en el canto del olvido, en el canto del desamor, en el canto del llanto, de la alegría, de la felicidad que se busca en la ausencia presentida. Hay en ella un duelo cantado por y a la muerte como fin y principio de otras posibilidades, de otros posibles universos donde el texto es ese ser de la tranquilidad y la paz respirada en el silencio o los silencios que trae consigo este primerísimo y hermoso poemario de Clariber. Después del olvido el final empieza y yo y soy la nada, esa nada que se inventa al morir y al tocar el rostro del silencio. la mujer amante, la mujer escritora, la poeta sabe que una mujer no es solo miedo sino ternura, que los años se van con todo menos con la urgencia y la prisa y ella sabe además que la risa es el más cercano encuentro con lo eterno, es decir, con esos territorios a veces secos y otras veces fangosos de la muerte. Todo silencio, la poeta se hace y hace el silencio, ese silencio que nos habla del ser y los silencios etéreo. Clariber es un ser en los silencios que se leen en este ser del silencio. Ahí termina la posible mirada que le hice a este libro. Ahora quiero compartir con ustedes unos cuantos poemas. Latir íntimo dice hoy la calle se quedó con mis ansias, con mi aliento, en un recodo de andanzas, atardeceres y olvidos. Dejé mi nombre y mi esencia, la soledad hizo eco en la prisa, soy lecho angosto en que perece el día, la noche me posee, me eterniza en un suspiro que se llama muerte, y se pronuncia olvido. No puedo con el rostro que persigo hasta el cansancio, siento que me llama con apagada frescura y se escapa, es susurro que me deja en las llamas del ocaso, ¿por qué te escondes? Muerde en mis labios el rumor del pasado. Mañana seremos sueño, canción y poesía en la voz que invento, paso a paso. Infinitud del instante, todo parece distancia y tiempo en este instante, en este lugar que arde, en el aliento y en la mirada que te evoca al trastocar la espera. Todo huele a ausencia en el espacio en que habitas, sin estar en la luz que te desgarra en el llanto. Este instante se marcha y se repite en el olvido eternamente cerca como el tiempo. Vamos leyendo, buscando este de Washington High desde mi ventana. Una calle desierta y pudorosa como una mujer dormida después del amor entre el sueño y la tibieza una mano se desliza sobre la calma ahuyentando la espera y un montón de niños que afuera procuran el desvelo entre la risa y el miedo en medio del día y de la noche entre sonrisas fugaces como el olvido leves como el temblor o la prisa se alborotan buscando en sus juegos realidades ocultas inventan como dioses como solo los dioses crean sin temor con la presencia imposible de los sabios se anteponen al tiempo y esos árboles escasos agrietados también pero redimidos por la niebla interrumpen la suavidad de las de las sábanas también dormidas tras tras ventana abierta una ventana abierta por donde ni el sol ni el viento pasan solo la noche la atraviesa con el ruido de noctabundos una ventana abierta que se ahueca sin recuerdo mi presencia extinción del espejo me quedan dos más y termino hoy he visto la cara de la muerte pintada de asombro insinuada por un hálito de voz y de silencio la risa es la infinge del espanto vagando por el tiempo imagen del absurdo máscara del dolor es brevedad inusitada en los labios del asombro lamento del mar es tu ausencia poema que se pierde en el recuerdo horror olvido llanto nada a la oculta la levedad de su nombre me entristece como del sueño la ilusión imaginario el pasado me hiere con la huella de una efigie rota me asedia en los escombros del olvido es sombra de un cadáver en pedazos que busca su memoria y su acento en la poesía en el latir de una presencia en los finos trazos de su historia en el reencuentro espacio de otras vidas matiz de la muerte trecho angosto de la existencia que en la urdimbre de los sueños me crea me reinventa en un susurro en una mirada mar de interminable espesura movimiento perpetuo de lo eterno renacer es la sonrisa del insondable rostro del recuerdo y ya para terminar aunque tenía seis siete poemas marcados ya para terminar voy a leer este que se titula retorno de los sueños de tanto soñar olvidé que tu rostro posee el misterio que el beso es la posibilidad más tibia de la caricia y que una mujer no es solo miedo sino ternura que los años se van con todo menos con la urgencia y la prisa que la mirada posee la mejor expresión del recuerdo y que para amar hay que volver siempre a la inocencia de los sueños olvidé que la inquietud es un es una mano que penetra en la intimidad de tu cintura y que la risa es el más cercano encuentro con lo eterno claribel día ser del silencio gracias muchísimas gracias bernardo y quiero informarles además que el primer libro que entró para el primer premio internacional de la metapoesía el primer texto fue el texto posible verdad posible el posible de una mujer o sea que hoy en este masterclass de 148 la metapoesía del otro las mujeres metapoestas del mim tatia hernández durán miriam mireles carina rieque y claviver díaz por haber firmado el primer manifiesto y el decálogo es importante para nosotros y es una invitación a que participe en el primer premio pienso que miriam mireles mándalo por todas las universidades por todas las escuelas antonio ruiz pascual también que yo sé que me pidió la información entonces el primer premio internacional de metapoesía son mil dólares diploma y publicación digital del libro por metastudio press y un acceso al primer premio de 50 dólares diploma de publicación digital el segundo premio son 500 dólares diploma publicación digital del libro por metastudio press ascesis al segundo premio 50 diploma de publicación digital del libro por metastudio press el tercer premio internacional metapoesía son 350 dólares diploma y publicación digital del libro por metastudio press ascesis al tercer premio 50 con diploma y publicación digital de Meta Estudio Press, y una invitación especial del presidente jurado a que venga a dar una conferencia en Nueva York, en los Estados Unidos, pero ya sea una invitación especial mía, que yo haría desde mis instituciones clínicas aquí, a los tres primeros premios, ¿no? Entonces, no está puesto ahí, pero yo un compromiso personal. Así que, vamos a finalizar con la lectura de una de las metapoetas del grupo que es, lo va a leer, Antonio Ruiz Pascual, y es importante establecerle que el programa completo de noviembre es ya hablamos el 10 de noviembre sobre las mujeres sobre lo que es el primer martes hablamos sobre el primer premio de la metapoesía y por qué fundamos el Instituto de la Metapoesía para la enseñanza general de la metapoesía. Estamos trabajando hoy las mujeres metapoetas, el próximo martes vamos a tener las teorías de la metapoesía Jorge Piña, el poema de metalinguaje manifiestos, decálogos y metamitemas ubicarlo, digamos, en la estructura de la literatura de la metapoesía para que la gente que está trabajando con los, el premio pueda más o menos orientarse y servirle de motivación. Bernardo Sin Favor va a hablar sobre ebriedad y metapoética Orlando Alcántara Fernández yo voy a trabajar donde él trajo el concepto de metahósmosis Ike Méndez y Dario Tejada en los parisextos de la metapoesía y Joela Monó, la dimensión de la epistemología del inconsciente. El martes veinticuatro, entonces vamos a traer los autores que han sido antologados por nosotros durante los últimos treta años. Lidia Díaz de México, Luis Gilberto Caraballo de Venezuela, Néstor Barreto de Puerto Rico y Jorge Castillo Fan de Perú. Y con eso terminamos todo el programa de los martes de el MIM y COCREA. Así que vamos a unos anuncios y venimos con Antonio. Gracias por ver el video. Antonio, déjame darse sonido. Antonio, tiene el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Yo después de recibir hoy los versos de Karina, pues me sugerió algo que voy a leer todos los versos y luego leeré los versos de Karina. Karina juega con la sexualidad, con el erotismo, con una inteligencia emocional, cruzándose con la idea del amor, sin acogerse en ninguna forma premeditada. Deje la seducción con un contraste, con un ritmo donde no es difícil expresarse con palabras, que no resulten absurdas para la lógica, liberándose de ataduras, de una dimensión donde todo dura un instante, sin embargo permanecen en la visible vibración ganada, donde toda reflexión existe en los límites de nuestra conciencia. Y el primer poema que voy a leer de Karina está dedicado a Jorge Piña, a su amor, y dícelo con una frase de Luis Cernuda que dice y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Y dice el poema, amor, eres como un Dios que calla, contemplativo, aun cuando ama, eres la luz entrecortando mis miedos, eres los temores que juegan, que seducen, que soportan mis sueños, y aun así, tus manos precisan tocarme donde comienza esta vida. Cuida mi alma con tu lengua poeta, cuida mis manos con tu lealtad de soldado, como Dios cuida su universo, cuida mis pechos que son pequeños, que son eternos, y ven, arrópate aquí, entran estos huesos, ven pero sin miedo, que son tuyos todos mis besos, soy la bestia bella, que goza solas entre las paredes tiernas, y aun así, te espero fresca, como la nieble de mis amaneceres, ven, que preciso de ti, para suplir alegrías, para ser la mujer, de reconocidos ecos, amor, enloquece conmigo, si no es incierto, que mi sangre corre por tu mirada, sin ningún miedo, que tu lucha la extraigo, sumergidas en lealtades, hasta que llegue nuestro temblor, aquí desesperada, me aguanto tu amor, en el gravitar de la nada, aquí, volando en los espacios de mañanas azules, reinan mis cielos, ven, te amaré como a un dios, desnuda, con esta lengua de verdades futuras, con la energía, de rebosadas caricias, ven a desterrarme, de mis pasos turbados, y multiplica los asaltos, de los silencios más yermos, ven, que tu esperanza, es un viaje flotando en mis pechos, ven, que tu sombra, si me ancla en el destierro, amor, toma esta vida de poeta, y juega conmigo, estos juegos, que parecen eternos, y simplemente para conquistarme, para convivirme en los silencios de noches que no juegan, ven, intenso, calvalgando sobre estas ruinas, que hoy desmonto para ti, y ámame breve, asómate como lo hace un dios, con la certeza, donde nada puede tocarme, tócame aquí en lo correcto, suave, rápido, acaríciame a diferentes dimensiones, mi pasado, con tu pasividad, con tu lengua, mi solificio, donde guardo mi aliento tibio, donde respiro y anudo sombras, y así, viéndome perder este orgullo, arrancame los besos, para que vuelan tus teclas, a nombrar mi pelo, un poema, ven, que estos tiempos extraños, precisan de ti, para sentir, apresúrate, solo tenemos la inmediatez, de estas palabras alucinantes, distorsionadas, de una imagen extraviada, y que importa, soy resaca de dioses, que se atreven, a quebrantar en sus surros, los aullidos de una urgencia, de una espíritu innombrable, de una vida que se arriesga, para abandonar a los labios, de un instante. Y el siguiente se llama Nueva York. Te sueño lejos, en esos tiempos Nueva York, es un grito que se desvanece, mucho antes de llegar a mi garganta, pequeña mentira, que todavía crece solitaria, para matar las armas, de esta razón, hasta en el silencio, me embudecen las palabras, y aún sigo las batallas del amor, para odiarte como mereces, New York, en tus brazos, ¿qué más quieres, si soy el fruto que me arrastra, a la demencia de tus besos, si aún me duelen las heridas del alma, y que note la fugacidad, de mis sienos, que sostienen el mundo, ¿qué quieres, si esta herida aún no guarda tu nombre, en el jardín de las miradas frías, y amapolas de un centro par, laberinto insoldable, donde me dejo amar, te miro quieta, ablandando la memoria, posidadas en la ruta, donde nos espera Dios, dime, ¿qué quieres, si el perfume denso, te amula en las caricias, te espoja una herida pálida, sobresaltada, y habita el hambre, en tus rendijas orinadas, habita tu alma, quédeme como quieras, que no me importa, New York, en las grietas inmunizadas, cada odio, sueña con mirarte lejos, para que me cubra el sol, de tus rascacielos, New York, eres como el infinito, largo y sin forma, cada movimiento tuyo, es lento, y lo usas para trazar mis pasos, que acelero para alejarme de ti, no te conviertes en eterna, mi sonrisa, no me acomodes, el aliento, que si desaparezco, hoy podría volver a odiarte, no me enseñes, cómo mirarte limpiamente, es obvio, que hoy, no te quiero. El otro poema se llama, Detenida, ven a mí desde el clamor, y el frágil misterio de las cosas, aquí estoy, detenida, con el alma fría, con todos los absurdos de nuestra realidad, y aún así, persisto, porque ese temblor lleva tu voz, ven a mí, con la dureza de saber, que no seré el fruto de las lluvias, en las tristes aceras, mas no importa, te quiero breve, y muchas veces, sobre el ciego eco de esta razón, ven y enmudece, de cansancio mis rincones, y hábitame, cuando quieras la superficie, de esta soledad, ven a mí, y mírame, que quiero saber donde me tocas, debo sentirte a través de los cristales, para dejarme caer en aquella, nuestra orilla, donde me espera tu desnudez vertical, en el encuentro presente, de este paladar, que habitan las palabras, que nos nombran, ven y cúbreme las ganas, con la sed incidente de tu alma, con el ser transparente de tus voces, ven una y otra vez, como un poema íntimo, que diriges así, ven, que te amaré como amo a Dios, desnuda, con esta lengua de verdades futuras, con la energía de rebosadas caricias, ven a desenterrarme de mis pasos turbados, y multiplica los asaltos, de los silencios más yermo, ven, que tu esperanza es un viaje flotando, entre mis pechos, ven, que tu sombra se me ancla, en el destierro, amor, toma esta vida de poeta, y juega conmigo, a estos juegos, que parecen eternos. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio Pascual, la metapoesía de Karina, tiene una fuerza, ahora sé que la miro, distinta, o sea, yo siempre la tengo, en todos los lados, y leemos juntos, y veo su texto, y lo he leído, lo conozco, pero verlo, escucharlo, de Antonio Pascual, es interesante, porque me da la, esa impresión extraordinaria, de un erotismo, un erotismo de entrega, una especie del amor completo, de la dimensión, del erotismo real, que se nota vivo, en cada texto, en cada poema, en cada verso, o sea, tiene una fuerza, erótica, metapoética, especial, Karina, en los textos de ella, es que es extraordinario, así cuando lo, cuando lo veo, ve la, ve la, digamos, la lascivia, la frescura, la pasión, en cada texto, la línea, la, la, el texto inteligente, ¿no? El texto inteligente, que te llama, que te sorprende directamente, me parece, digamos, extraordinario, así que, tiene, tiene unos saltos, y baja, y sube, y se intermezcla, y busca, y juega, juega con el lenguaje, de una manera extraordinaria, y es lo que yo, más o menos, he dicho, en lo que he leído sobre ella, sobre los textos que me ha mandado, y sabe jugar, con el lenguaje, sabe que, que ese lenguaje del instante, en ese momento, que parece que es un lenguaje, que es para ahora, fresco y tal, pero sin embargo, permanece también en el tiempo, ¿no? Porque, juega con ese, juega con los tiempos. Excelente. Estamos nosotros, en Corona Creativo, recuerda que, en el Estado, si no, hay 10 millones, hay unos 10 millones, de personas que están, infectadas, y 237 mil, gente que ha muerto, o sea, es una pandemia, terrible, Corona Creativo, surgió, del COVID-19, yo lo que te hago, una invitación siempre, es que utilices, tu tapabocas, tu bozar, que te van a laver manos, que te distancias seis pies, y que no salgas, que te queden en la casa, es lo que nosotros, estamos haciendo, Antonio Ruiz, Bernardo, Miren y yo, estamos en la casa, estamos creando, estamos haciendo teorizaciones, porque nosotros estamos creando, hacemos teorizaciones, creemos que la economía naranja, que la cultura no es gratis, que la poesía, los productores, deben recibir apoyo, nosotros creamos ya, lo que es nuestro podcast oficial, y lo estamos enviando, por todos los lados, tú vas a encontrar nuestro podcast, lo vas a encontrar, en Blinket, en Google Podcast, en Pocket Cats, CoCrea, en Apple Podcast, en Radio Público, CoCrea, en Spotify, en iTunes, y en todos los sitios, donde se escuchan podcast, ahora tú puedes verlo, pero también, puedes ver el podcast, y te ponen, en cualquier sitio, si vas en el tren, si vas en la guagua, en vez de escuchar, no distraerte, puedes escucharlo directamente, cada uno de los episodios nuestros, cada uno de los masterclass, todos numerados, estamos desde abril, hasta ahora poniéndolo, y queremos que nos apoye, puedes apoyarnos con cero, con nueve centavos de dólares, con cuatro punto nueve centavos de dólares, con diez punto nueve centavos de dólares, tanto al doctor Roger Piña, Karina Ríez, que estamos aquí, esos fondos los vamos a utilizar, para traer más autores, para buscar más tecnología, y para hacer más investigaciones, buscar más libros, y traerles más, más, más naranjas, para que tú la exprimas, así, que venimos de nuevo, después de estos comerciales, de la metapoesía, con un diálogo final, y Miriam Mireles, y su palabra, porque el objetivo, es traer más escritoras, y ya le anuncié, que la primera, una de las primeras concursantes, ya están llegando, a cuenta gota, a cuenta gota, los textos, es una mujer, ¿no? Así que, le dejo con estos anuncios. ¡Suscríbete! 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 Miriam Mireles, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices tú de hoy de esta masterclass de enseñanza a alguien que está ahí escuchándolo y que quiere conocer y saber algo de nosotros, de las mujeres de la metapoesía? Miriam, déjame darte espacio. ¿Qué tal es tú misma? Perfecto. ¿Lista? ¿De nuevo? El micrófono. El micrófono. De nuevo, ahí, ahí. Ahí está bien. Ok. Bueno, quiero leer, antes de hablar un poquito sobre el premio, un escrito que se llama Meta Onírica de un Encuentro. Y dice así. Le he mirado muchas veces con el mar sirviéndole de capa, cubriéndole sus espaldas. Cada vez que da un giro, aparecen infinitas. Cual rey de mares, cual majestad etérea que destierra mujeres a un territorio inhóspito, no gracio, sin silencio, repleto de esperas por ese último minuto resbaladizo, sospechoso de haber llegado y de haberse ido sin avisar. He tratado de musitarle que vivo en el limbo y presiento que en esta lugubridad no aparecen dudas ni genialidades ni operaciones aritméticas. Sé que no quiero imaginar, sé que no quiero imaginarse que no vivo entre el caos y el orden. He presagiado sus esencias amánticas antes de conocerle. Pero ni una sola vez, ni una sola de ellas me ha acompañado en el camino de esta pirámide en que me he convertido. Aristas y vértices han contorneado mi cuerpo. Sobran los crepúsculos desvanecidos a la señal de mi grito. Aún no he conseguido un pensamiento inútil. Aún nadie me ha visto, nadie me ha oído en este mundo sagrado numérico, lábil, fatuo. He convenido con mi sombra y sus espejos a sobrevivir en este destierro. Me he obligado a enterrar mis balbuceos de borradores en estaciones fractales. Me perturba el pensar que puedo encontrarlos en el no rompecabezas, pues cada parte del fractal es semejante al todo. He deseado permanecer indemne a la locura y soñar arrullada por el sueño de la negación del emperador de los mares, ejecutor de esta paradoja sin tiempo ni espacio. He intentado deslizar una hoja de papel blanca anodina por las heridas de la tela inerte. En la madriguera en la cual vivo y contarle a alguien mi sufrimiento. Aún no lo he logrado. Esta mañana despierta sin él y encuentro parte de mi boca envuelta en porciones de un poema que alguien llamó la mirada de la tela. Sin embargo, aún no siento el sosiego para afirmarlo. Me acerco a esa tela con significados múltiples e inagotables, reveladores y al mismo tiempo interrumpirte. ¿Cómo aproximarse a esa mirada, entrar en su máquina, salir, estar y bordearla, acercarse a ella? Tal vez pueda ayudarme el recordar a Deleuze y a Guattari y que al instante me susurran. Sigo ese irregular camino fantasmal de rumores al oído. Escarbo la tierra por una de sus entradas y encuentro una raicilla minúscula de una gran madriguera que no es la mía. Pero desde donde se experimenta incluida tu no, tu tinglado, tu tinglado imaginario, un inquietante entretejido que nos contiene y que nos rebasa y donde cada hilo traza sus propias líneas, su acción, sus insondables leyes, su entretejido en que en la última instancia es silencioso. Circunloquio sobre mi cuerpo, me envuelvo en la tela para extraer de ella vibraciones, descomposiciones, transformaciones que necesito para seguir viviendo, para sentirme otra. Sin embargo, ella, la tela, gira sobre sí misma y me persigue para revelarme por lo menos una desterrada función matemática que determine la intensidad de un campo de fuerzas en un punto dado. Y así poder entrar en otras conexiones, trayectorias de parajes y conexiones musitadas, múltiples e infinitas. Pero aquí no hay matemática, solo la mirada de la tela. Vuelvo a la hoja nodina a enmascararme en una línea de fuga y resueno como un ritornelo en una cárcel. Destierro, pero no hago nada para que ésta se rompa. No logro, no logro salir del limbo ni de él. ¿Será que las líneas de la mirada de la tela son cárceles para nuestros propios espejos? Desde hace pocos segundos lucho con los deseos de mi sombra y de sus espejos, que es mi vida. Y aparecen escondidos dos rizomas distintos, disímiles, entre mi territorio inhóspito y el suyo. Han aparecido los sueños extraviados y con ello una mujer que ya no está encerrada, sino que ha vuelto una lectora endeudada que permanece acechada en su mundo por los internados, espacios de encierro, de estierros, por donde ya él lo puede pasar. Este texto se llama Metaunírico de un encuentro. Y aprovecho para invitar a todas las mujeres a participar en este primer premio de la metapoesía porque es un gran paso que estamos dando y es muy importante porque nos permite mirarnos, nos permite contemplarnos, nos permite asociarnos, nos permite conversar con lo que estamos escribiendo. Y eso es muy importante. O sea, es todo un autoconocimiento de sí mismo para poder expresarnos en poesía. Agradezco a Jorge Piña el haberme invitado hace poco más de 20 años a participar en el movimiento de Metapoesía. Gracias. Antonio Ruiz, gracias Miriam. Mirele, yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. O sea, ese paso de premiar nosotros y como jurado ver lo que se está haciendo y ser receptivo a todo lo que viene es importante. Por eso, el martes pasado yo se lo dije a estudiar lo que es el instituto y al mismo tiempo presentar cada uno de los aspectos de los 12 puntos del premio. Y yo creo que Antonio, que Miriam, que Bernardo, que Tati, que Karina, que todo el grupo comienza a anunciarlo y que lo envíe por todos los lados sin parar. Yo cada martes y cada día voy a presentarlo. Antonio, ¿qué ha estado haciendo para enviar el premio por todos lados? Y Bernardo, Antonio. Ya me date... Por todas las redes y ahora que está trabajando con grupos que he conocido de México, de Argentina y de Cuba, que está trabajando con estos grupos, pues se lo voy a hacer extensible a ellos. Lo está moviendo por España, pero lo voy a mover ahora por Latinoamérica, por varios grupos que me están moviendo la red de otros países de Latinoamérica. Sí, primeramente me quiero referir al texto de Miriam. Yo creo que es un texto interesante porque hace un elogio también a la metacología y al movimiento metacoético, con ese poético, con ese poético, con ese poético, que es de Jorge Piña, que se llama La mirada de la acera. Entonces, Miriam hace un reconocimiento desde ese texto de ella a todo el movimiento y a la poética de la metaonírica de Jorge Piña. Yo creo que eso es bueno y es interesante y el texto me agradó mucho, Miriam. Es muy, muy interesante. Yo el concurso todavía no... Creo que lo mandé por Messenger a toda la gente que tengo ahí y lo he compartido una o dos o tres veces en mi muro de Facebook. Con esto terminamos nuestro masterclass y invitarlos para el martes 17 de noviembre. Las teorías de la metapoesía, Jorge Piña, El poema es metalinguaje, manifiestos, decálogo y metapoemas. Bernardo, sin favor, me gustaría que estés ahí hablando sobre la hebridad metapoética. Orlando Alcántara Fernández, Metaosmosis, Ike Méndez y Darío Tejada, palimcesto de la metapoesía. Y yo le hablamos no sobre la epistemología del inconsciente, que es una manera de presentar las teorías y, digamos, estimular a la gente, inspirar a la gente que está trabajando con el premio. Bueno, digamos, el 13 de diciembre cerramos y en un mes, en el mismo diciembre, vamos a dar a conocer los premiados, que son tres primeros premios, 1,500 dólares y 350 con ases y los tres primeros premios de cada uno de los premios, que serían seis libros. Así que esperamos que la gente lo acoja, la gente comience a participar, enviarlos por todos los sitios y voy a hablar con los periódicos, voy a mandar notas particulares a los periódicos para que también lo publiques. Así que Miriam, Antonio, a descansar, Bernardo, a descansar, a dormir tranquilamente. Miriam, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos entonces el martes que viene en el Masterclass próximo. Buenas noches, un abrazo a todos. Buenas noches.